¡Muy buenas chicos y chicas amantes de Nintendo! Hoy venimos trayendo una nueva información para ustedes Referente a Pokémon Espada y Escudo Hoy trataremos los siguientes temas La filtración de una nueva líder de gimnasio Ya está 100% confirmado La filtración aparentemente de los niveles de dificultad que incluirá el juego Hablaremos hoy también sobre qué son las habilidades Dinamax Y para terminar con la triste noticia Que el juego no contará con los 800 Pokémon o más De toda la aventura con la que hemos estado anteriormente Ahora, en esta octava generación nos encontramos nuevamente con los gimnasios Como habíamos acostumbrado en las 6 generaciones pasadas Poco a poco nos van desvelando los líderes gimnasios que van a aparecer en el juego Esta vez nos encontramos con Kati Es una líder de gimnasio experta en el tipo agua Su actitud serena oculta un espíritu competitivo y no voluntad indomable Que muestra al dominar a sus adversarios con sus maravillosos poderes de tipo agua Asumiría yo que esta sería una de las primeras líderes que encontramos Porque el tipo agua siempre viene siendo uno de los principales Yo asumo que el primero que nos enseñaron de tipo planta va a ser el inicial por el Pokémon que tenía Y como nos los presentaron va a ser como el primer líder de gimnasio con el que nos enfrentaríamos Ahora hablaremos de los niveles de dificultad del juego Se supone que para esta nueva entrega encontraremos 3 niveles de dificultad Uno para novatos que sería el modo estándar del juego El otro para experimentados donde nos encontraremos niveles de dificultades referentes a nuestros niveles siempre estándares Por ejemplo uno o dos niveles de diferencia a lo que estén nuestros Pokémon Y en el caso de la dificultad máxima que vendría siendo para jugadores competitivos Ya siempre llevarán aunque sea dos niveles de diferencia por encima a nosotros En mi opinión una de las cosas que debería hacer el juego para subirle la dificultad realmente Es no avisar que Pokémon va a sacar el adversario Como viene siendo en los juegos o en las batallas competitivas reales Tú sacas el Pokémon y no te de la opción de cambiarlo Porque por ejemplo si te dicen te voy a sacar a un Gyarados Tienes a Pikachu en tu equipo y tú en ese momento tienes un Pokémon de tipo fuego Y te da la opción ¿Deseas cambiar? Sí o no Eliminar esa función en caso que tú quieras jugar en modo competitivo Me imagino por el nombre que le colocan esa opción no estará Sería lo único que encontraríamos por los momentos o la información que ha aparecido por las redes Y por último acotando a la dificultad del juego El juego contará como en las versiones anteriores de Pokémon Sol y Luna O Ultra Sol y Ultra Luna Donde verás si tus ataques son super efectivos, neutrales o no Ahora tocaremos el tema de las habilidades Dynamax Que vienen siendo las Mega Evoluciones o los movimientos Z de esta generación Dándole un nuevo frescor a lo que vienen siendo las batallas Ahora hablaremos un poco de su funcionamiento El efecto actual de lo que realizaría esta habilidad es aumentar varias veces el tamaño del Pokémon Mejorando sus movimientos y aparentemente sus estadísticas Para dominar la batalla será necesario controlar un Pokémon Dynamax Ya que esto lo podrán utilizar los líderes de Ignacio tanto como otros entrenadores Solo durante 3 turnos No es como una Mega Evolución que es permanente hasta que acabe el combate En Galar suelen ser bastante vistas las batallas Ya que es un espectáculo monumental los Pokémones Además los gimnasios están diseñados de tal manera o de tal tamaño Para que puedan albergar los Pokémones de esas dimensiones con esta nueva habilidad Y por último pero no menos importante Vamos a hablar sobre que la Pokédex estará limitada para estas nuevas ediciones Yunichi Masuda, el máximo responsable de Game Freak Y también el que está produciendo estas entregas de Nintendo Ha comentado en el Treehouse del E3 de 2019 Que la gran cantidad de tiempo que lleva modelar los 800 o más Pokémon Que contendrán junto con esta entrega Es un trabajo demasiado grande Para lo que no les ha rendido el tiempo Además sacando el tiempo también explica que es para mantener un orden en el lado competitivo Al decir estas palabras asumimos que se están preocupando un poco más Con lo que vendría siendo el competitivo actualmente Estos Pokémones no podrán ser ni capturados ni transferidos con la nueva aplicación de Pokémon Home Simplemente no estarán programados en el juego Pero bueno, fue las direcciones técnicas que tomaron por el mismo director Y es lo que veremos en esta nueva saga De todas maneras no estaremos cortos Asumo que no Y que encontraremos como se ve en los trailers Una gran cantidad y variedad de Pokémons Donde con los nuevos Pokémon esperemos que no hagan falta los antiguos Y bueno, esto sería todo por el video de hoy Dejen en los comentarios lo que les parece la información Y comenten a base de los rumores que han aparecido Que opinan sobre Sobre todo me interesa leer esto Que opinan ustedes sobre que no estarán los 800 Pokémones en la próxima entrega Y lo especifican abajo Dejen un like si les gustó el video Y hasta la próxima Nos vemos en la siguiente información ¡Suscríbete al canal!